Español 2020, Entrevista Oral. Las diversiones. Pregunta número 1. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Prefieres salir con amigos o estar solo? Número 2. ¿Te gusta practicar deportes? ¿Cuáles? ¿Los miras en la televisión? Número 3. ¿Te gusta escuchar música? ¿Quiénes son tus grupos musicales favoritos? ¿Por qué? ¿Vas a muchos conciertos? Número 4. ¿Qué haces durante el verano? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Vas de vacaciones? ¿A dónde vas? Número 5. ¿Cómo es tu rutina diaria por la mañana? ¿Qué haces después de las clases? ¿Qué haces después de las clases? ¿A dónde vas a estudiar? ¿Qué haces después de las clases? ¿Qué haces después de las clases? ¿Ainte orientales o 출uciones?